Muy buenos días a todos. Hoy quería enseñaros un producto que acaba de salir prácticamente nuevo al mercado en Europa y ya tenemos una de las unidades que la queremos usar y como siempre demostrarla en el blog porque nos resulta otro de los productos interesantes que tenemos los aficionados al alcance. Hoy por hoy muchos aficionados pasan gran parte del tiempo fuera de casa y cada vez más el seguimiento de nuestros acuarios y el seguimiento de la alimentación de nuestros peces es más importante. Entonces este producto cumple unas expectativas y unas características que hasta ahora otros fabricantes no nos lo han ofrecido. Entonces en concreto se trata de un alimentador automático y una cámara con wifi de vigilancia. En este caso podemos trabajar con las dos en conjunto y poder hacer que nuestros peces se alimenten a la vez que vemos a través de la cámara. Este alimentador tiene una característica que le distingue de todos los demás y es que es válido solamente para pellets pero no es el típico alimentador que utilizamos de tolva que lo que hace es simplemente dejar caer la comida sobre el acuario sino que este alimentador tiene una especie de cañón en este punto y lo que hace es lanzar los pellets sobre el acuario. De esta manera digamos que todos los peces se van a comer de manera más repartida y puedes ajustarle tanto la potencia de disparo como el ángulo de apertura. Tiene un montón de cosas que vamos a ir viendo en el blog. Este vídeo como siempre hacemos un pequeño vídeo de introducción para que le veáis y luego vamos a pasar a probarle en el acuario. En este vídeo de momento vamos a hacer solamente la introducción para que le veáis. Hacemos un unboxing y vemos cómo es físicamente. En principio la aplicación se descarga a través del código QR. Estamos hablando de la marca AutoAqua, que ya es conocida por los otros productos que tiene como los rellenadores automáticos de esmalato o cualquiera de los otros productos que la verdad que se funcionan bastante bien. Bueno, nos va indicando un poquito el paso a paso. Descargar la aplicación, conectarlo con nuestro router, enlazarlos y conectar la cámara con el alimentador. Características principales que la vamos a ir viendo poco a poco también. La descarga del código QR, puedes darle de comer desde cualquier sitio. Resolución de la cámara, máxima medida de los pellets de 2 milímetros. Yo creo que cumple bastante bastante campo de granulometría de la mayoría de los pellets que tenemos disponibles. Tiene notificaciones vía email. Tiene un mando a distancia para hacer los ajustes también. El campo del imán está en 0.75 pulgadas. Estamos hablando de 19 milímetros. Me parece que son, en milímetros. Bueno, con tecnología Wi-Fi. Máximo ángulo de apertura de 120 grados. Lanzamiento de los pellets. Alimentación, diferentes tipos de alimentación en el cabo del día. ¿Vale? Incluso puedes grabar los vídeos y compartirlos incluso con otros aficionados los vídeos grabados a través de la cámara. Bueno, y nada más. Como podéis ver, vamos a pasar a abrirlo. Tenemos, primero, manual de instrucciones. ¿Vale? Nos va indicando los diferentes componentes que nos vamos a encontrar dentro de la caja. Inglés. Inglés, 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 francés, 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 francés. Y el español, una vez más, se les ha olvidado. Bueno, como os comentaba, este es un combo en el cual, pues en esta caja, conseguimos tener tanto la cámara como el alimentador. Si hay la posibilidad de suministrar este producto, de manera individual. Tanto el alimentador por un lado como la cámara por otro. Nosotros hemos decidido traer un combo y probarlo para hacer la demostración del uso combinado, que es muy interesante. Y luego, a la vez, aprovechamos y vemos los dos productos como son. Bueno, como podéis ver, el alimentador automático. ¿Vale? Con el cañón que os comentaba. Y esta es la zona donde se carga de los pelletes del alimento. Vamos a seguir sacando cosas y luego vemos todas. Aquí tenemos la cámara. ¿Vale? Y con el imán, con el imán que este va a ser el que va dentro del acuario y la cámara quedará por fuera. Un imán revestido de goma para el tema que no se oxide. ¿Vale? Conexión de la antena. Vamos a seguir sacando cosillas. Banda de distancia, como podéis ver. Este es el que vamos a ir viendo cómo se cambian los diferentes tipos de alimentación, ángulos y demás. La verdad es que no lo conozco. Tampoco os puedo contar mucho más cómo funciona porque para eso lo hemos traído. Para poder enseñarlo y poder demostrarlo. Este es un cable simplemente de USB para conectar, unir el alimentador a la cámara. Para poder colocar el alimentador en el cristal. Y simplemente le pondríamos colocado el cristal en esta posición y ajustaríamos con este. Ya no iría para atrás porque hay que apretar en este enclavamiento que lleva. Cable USB para conectar desde el transformador a la cámara. Y la antena que vemos, comentábamos antes. Dentro no lleva nada más. Tampoco ha de falta nada más realmente. Y bueno, como podéis ver, simplemente... Aquí tenemos la cámara, cable, dimensiones no son excesivamente grandes. El formato de la cámara está bien. Quizás es un poco aparatosa, podría haber sido un poco más reducida, pero tampoco es excesivo. Y el alimentador, ponemos los dos juntos para que lo veáis. El alimentador, pues de igual manera. Aquí en la tolva podemos ver, la cámara no lo enfoca. Un pequeño sinfín al fondo de la tolva, que será el que se encargue de introducir los pellets hasta el mecanismo que lleve de la zona de disparo. Y como os comentaba, tiene a través del mando a distancia una serie de ajustes para poder hacer un pequeño ángulo de apertura de los pellets para que sea válido para la mayoría de los acuarios. Y luego la potencia de lanzamiento para... Pues también para que sea válido. Para lo mismo lanzar un acuario de 50, que de 60, que de un 90. Y la verdad que es interesante. Es interesante el sistema de lanzamiento y es interesante la cámara y luego la aplicación. Vamos a ver la descarga de la aplicación. Diferentes configuraciones, diferentes opciones que vaya teniendo y vamos a intentar mostrar en los vídeos que hagamos sucesivos a este el producto lo más claro posible para que le veáis un poquito más de cerca. Y nada más. Este vídeo un poquitín corto para simplemente acercaros el producto, que le veáis. Y vamos a ir haciendo vídeos a continuación con la instalación y la aplicación en sí que descargaremos. Veremos cómo se descarga, veremos su uso. Hacemos pequeños vídeos alimentando a los peces. Veremos la resolución de la cámara, a ver qué tal se ve. Y desde la aplicación del móvil cómo vamos trabajando con ello. Así que nada, no os lo perdáis en los siguientes vídeos que seguro que van a ser interesantes. Nos vemos.